Somos el Centro de Entrenamiento Tecnológico, me presento nuevamente, mi nombre es Rafael Espinoza, soy teórica de redes de computadoras y comunicación de datos, especializada en comunicación de equipo router micropieces con el Swiss. Tengo experiencia en redes económicas domésticas y llevo aproximadamente cuatro años. Nuestro foco como CEP es generar un valor para tomar el conocimiento. Somos un centro de entrenamiento especializado en la enseñanza de tecnologías actuales, en ejecutiva de redes y conectividad, formando habilidades profesionales y competitivas que permiten generar una herramienta efectiva para nuestros especialistas. Como CEP realizamos webinars, talleres de configuración, garantías, soporte técnico y cursos. También como siempre realizamos capacitación de soluciones, soluciones en fibra óptica ICP, soluciones en networking y redes inalámbricas, soluciones en videovigilancia y seguridad, soluciones en cambio estructural. Como soluciones en fibra óptica ICP, tenemos sistema de FTT en CGPON, tenemos el planta interna, planta externa y diseño en infraestructura. En el botín y redes inalámbricas, también damos capacitaciones en soluciones de social media service, plantas empresariales, balanceadores de carga, soluciones de MPP y digital phone, soluciones de radio enlace punto a punto y punto a multipunto y soluciones de Wi-Fi empresariales. En cableado estructurado, realizamos capacitaciones en soluciones de cable de datos en todas las categorías, infraestructura de cableado y ordenamiento, gabinetes y comunicación, capacitaciones en soluciones de videovigilancia, seguridad, cámaras de vigilancia IP y atlámbricas de HD. Realizamos atlámbricas de video, incluso el certificado artificial, sistema de grabación, infraestructura de red para videovigilancia. Marcas que nos representan como SEC y ARES inalámbricas y networking, con la espalda de la marca OVT-Network, MicroPIM, EPEDI, MECOSY, PANEL DEMOS. En videovigilancia y alarmas, tenemos a la marca DAWA Technology y NOV, WESTER Digital, HANDWAR y NUMEX. En cambio, estructurado y fibra óptica, tenemos a la marca Dixon, Corscope y Dexosheny. También, como SEC, manejamos un calendario de webinars y talleres. Justamente el 15, se ha volvido a un webinar y el 18 se vino el primer taller. El día de hoy, estamos firmando el segundo taller, que es el MicroPIM, PPOI, DHCP y RAPT-MIC. También, no se olviden que tenemos un webinar el día lunes 29 y el martes 30. Los ambos son en la marca Dixon. También, nos pueden encontrar via FEIT, como Centro de Entrenamiento Tecnológico, SEC, y en Instagram, como SEC de capacitaciones. Entonces, recuerda que en uno de los dos aplicativos, te puedes inscribir a nuestros webinars y talleres que brindamos. También, conoce nuestro soporte técnico. Aquí ya tenemos tu consulta y ya asesoramos en la solución que más se ajuste a tu necesidad. Brindamos soporte técnico gratuito para las básicas y no gratuito para configuraciones avanzadas. También, como SEC, brindamos servicios en redes y seguridad electrónica, en redes en la marca Ubiquiti Networks, MicroTip y Cambio Networks, y en seguridad electrónica en la marca Taua. Y, bueno, cuando hacen nuestros servicios en redes, en nuestros servicios en redes, realizamos configuración de avalación de carga básico en Router MicroTip de 5 lins y 8 lins, configuración de sistema UIS, y mencionamiento, y configuración de avalación de enlaces, configuración de VPN básico. También recuerda que puedes realizar tus consultas y cotizaciones al número 9826-01-72. Y para más información de nuestros servicios en realidad, puedes ingresar a la página www.c.com. Conocer nuestros servicios en seguridad electrónica, realizamos configuración básica de un DVR, configuración básica de cámara IP, gestión de video grabador con la función PlayGab, configuración de analíticas de video de CCTV por cámara, y también recuerda que para todos estos servicios te puedes consultar, puedes hacer realizar tus consultas y cotizaciones al número 9826-01-72. Y de igual manera, para más información de nuestros servicios en la página www.c.com. Acá le explicamos cómo funcionan nuestros servicios de configuración avanzada. Recibimos tu consulta a través del número de soporte y tomaremos tus datos y requerimientos. Recibirán la llamada de uno de nuestros especialistas para poder dimensionar el servicio que se ajuste a tu requerimiento. Analizaremos y evaluaremos el tiempo y el grado de dificultad de tu requerimiento. Te hacemos conocer el costo de la solución más adecuada y de acuerdo a la evaluación revisada. También informarles que como nosotros contamos con tres sellos de garantía, uno terminamos de un año, de tres años y de cinco años. En un año tenemos a la marca respaldada por B2B-Nedos y Microtip, y tres sellos a la marca Dagua, y en cinco años tenemos a la marca Tepel y Unidas. Entonces, recuerda que protege tus equipos con la garantía extendida del sector, puedes encontrarlo en la caja para que disfruten de tu compra por mucho más tiempo. Recuerda que cada sello tiene una evaluación de garantía, soporte y accesorio, y te puedes comunicar a los números que se encuentran registrados en cada sello. Acá tenemos algunas imágenes de los equipos que nos respaldan y que tienen los sellos. Manejamos de un año, como lo mencionó, en Unidas Networks y Microtip, en tres años a la marca Dagua, y en cinco años tenemos a la marca Dagua, con nuestros sellos. Recuerde que en cualquier sitio que usted haga la licencia de compra, debe tener los sellos de garantía, para poder tener un soporte, una garantía y una costura. También conocen los soportes remoto. Tenemos a Daniel Sábala, con la marca Dagua, donde decimos, tenemos a Daniel Sábala, que fue en la marca Dixon, Microtip, Microtip de Pelín. Tenemos a Daniel Sábala, que es la marca Dagua, y tenemos a Daniel Sábala González, que es especialista en STTH. También la marca Tepoel y Dixon, y en este caso, mi persona también es la marca Dixon, y que tiene que tener cambios nervios y etc. Recuerda que el horario de atención es de lo necesario del IBS, el IBS, el IBS puede contactar a nosotros, ya sea para una garantía, configuración o soporte. Para cursos que desean, que hemos llevado ya, que ha sido el 18, el 19 y el 20, y también más cursos en la realidad, pues, para más información, a la página www.poc.com. Recuerda que para cualquier consulta de estos talleres o cursos que se está ahorita, no se puede comunicar al número 98-260-112-72. Y recuerda que somos el centro de emprendimiento tecnológico. Le doy el pase al ingeniero Sábala, Daniel Sábala, para que continúe con lo que tenemos. Gracias. 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 Ahora ya se conectó el izquierdo Daniel 방송. Para poder continuar con el web. Gracias. 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 Le doy el pase. ¿Qué tal? ¿Qué tal, estimados? Disculpen mucho la demora. Tuve algunos inconvenientes. Ahorita empezamos. Sí. Un momento, por favor. Gracias. 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 Ya, ahora sí, por favor, disculpen mucho, me disculpan la demora, tuve algunos inconvenientes. Ahora sí, vamos a arrancar con este taller de configuración PPPo y DHCP en el router Microtik. En primer lugar, me presento, soy Daniel Zavala Magariño, soy ingeniero electrónico de profesión, soy especialista en redes FTH y tecnología de Gipón, también soy especialista en Microtik, con dos certificaciones, soy especialista también en TP-Link, también cuento con dos certificaciones en TP-Link y soy especialista en redes inalámbricas. Bueno, vamos a comenzar primero definiendo estos dos términos importantes, que es lo que es el protocolo DHCP, así como también el protocolo PPPoE, ¿no? Vamos a mencionar esos dos puntos. Primero, vamos a tomar el tema del protocolo DHCP, ¿sí? Para entender a qué es como funciona el protocolo de configuración. Es una pequeña cuestión, unas pequeñas características para no hacerlo muy bien en la parte de la introducción. Entonces, en la introducción, ¿qué podemos decir del protocolo DHCP? Pues, más que nada, como se dice, los dispositivos requieren una IP para poder conectarse a una red, ¿no? Y así, como requieren una IP, pues requieren unos ciertos parámetros, como es la máscara de su red, el router por defecto, el servidor DNS, NSS, por ahí también la dirección IP, obviamente, ¿sí? A ver, tengo una consulta, se corta el audio, ¿me puede escuchar bien? Disculpa, por favor, ¿me confirman si me escuchan muy bien? Hola, ¿me confirman el chat, por favor? Si me pueden escuchar muy bien o hay algún problema. Hola, ¿qué es lo que nos vemos en el video? escucha muy bien por favor me confirma se escucha mejor o igual entrecortado por favor si me pueden si ahora ahora sí ok muchas gracias ya ahora sí espero me puedan entender ya listo muchas gracias muchas gracias a los que respondieron ya seguimos conversando como se sabe no cualquier dispositivo ya sea un teléfono una computadora una laptop no requiere una dirección ip para poder conectarse a la red no entonces qué es lo que hace ese dispositivo pues solicita esa es esa red ip no esa dirección ip y pues adicional a la dirección y fue pues requiere una máscara de su red requiere el router por defecto más conocido como gateway por ahí algunos y el servidor dns para poder conectarse a internet y a la red no actualmente conocemos dos tipos no podemos configurar manualmente la manera de asignación de la ip no entras a tu a tu computadora te vas a la parte de red y digitas manualmente una ip su máscara su gateway y su dnss para que tenga salida internet no algunos trabajan así pero también existe una configuración dinámica y eso es lo que vamos a hablar hoy día en la primera parte de dhcp no más más que nada esta red dinámica es usado para redes grandes porque porque ya no podemos administrar todas esas ip que estamos brindando a los dispositivos quizás no a menos que digamos tengamos mapeado digamos en un mapa en un excel digamos tal ip es para computadora uno de oficina tal entonces ahí si podemos trabajar digamos manualmente no en una red grande digamos si tenemos 100 computadoras podemos hacerlo manualmente sí pero es muy exhaustivo entonces qué es lo que se hace se brinda una configuración dinámica un ip dinámico para que se brinda una dirección ip automáticamente ya sea celular sea computadora tablet laptop lo que sea si existe la configuración dinámica ahora esta configuración dinámica usa mecanismos de asignación dinámica no existe el bots existe el dhcp y eso es lo que vamos a hablar hoy día si acá tengo una pequeña gráfica a ver voy a activar el puntero para que puedan verlo tengo que una pequeña gráfica con un servidor de dhcp que hace el servidor dhcp pues designa una ip en la misma en la misma red si a cada dispositivo en este caso estamos hablando mirar de este ip 192.168.0.22 entonces todo se van a manejar entre los tres primeros números 192.168.0 y el último el cuarto número de la dirección ip pues puede variar en este caso tenemos 22 tenemos 13 tenemos 77 y así vamos asignando aleatoriamente ya si seguimos entonces expliqué que hay dos modos de brindar imp a un dispositivo sea manual o dinámico acabamos enfocarnos en lo que es el dinámico vamos a hablar del protocolo dhcp por sus siglas en inglés traducidas al español protocolo de configuración dinámica de host no es esto es muy útil para poder designar de una manera más fácil y rápida las distribuciones de direcciones ip en la red si hablamos en el en el router microtech no porque en esto vamos a hablar hoy día en el router microtech podemos brindar un protocolo dhcp en este caso un servidor dhcp individual para cada puerto ethernet para para cada puerto interfaz de la red ethernet digamos si tu router tiene ocho puertos pues a cada uno podemos asignar un dhcp server no digamos por cada puerto queremos manejar por diferente dirección ip o lo podemos trabajar de esta manera no entonces de esta manera en la parte de del router microtech vamos a ver dos tipos dhcp server para poder brindar brindar direcciones ip no más que nada para hablarlo así en términos más fácil y dhcp cliente para que para poder no nosotros solicitar una ip para poder a nosotros que nos brinden no esos dos tipos vamos a ver en esta en este taller entonces ya digamos hablando un poco más técnico cómo cómo es el procedimiento que ocurre en las máquinas para poder digamos manejar el protocolo dhcp entonces existen cuatro pasos que suceden dentro de una red que nosotros no nos percatamos obviamente esto ocurre en los bits en los unos y ceros etcétera tenemos el primero que es el cliente envía un broadcast de hcp discover el cliente que es este de hcp discover es como una solicitud que brinda el cliente en brosca a qué se refiere en brosca que envía a todas los dispositivos a todos los dispositivos que están en esa red no para que todos puedan recibir esa solicitud de hcp discover entonces qué es esa solicitud o qué hay en esas solicitud hablando en términos para que me entiendan es como que el cliente busca propuestas no busca servidores de hcp como unas propuestas para para que a él le brinden esa dirección ip entonces al haber enviado eso el cliente pues pasamos a la segunda fase el servidor al al tener ese dhcp discover al recibirlo el servidor envía también vía broscas el dhcp off es como una oferta que hace el el servidor dhcp al cliente que le ha enviado obviamente le hace una oferta tal dirección ip o estos parámetros etcétera entonces en todo caso si tenemos dos servidores no el que recibe primero el dhcp discover y el que envía también el dhcp offer es el que el cliente va a tomar la dirección ip entonces al terminar ese envío de del server pues pasamos a la tercera fase el cliente recibe esa oferta el dhcp offer entonces el cliente ve que es la más óptima no etcétera entonces el cliente envía también vía brosca a todos los dispositivos el dhcp requeriendo esa ip o ese tipo de servicio en pocas palabras entonces al enviarlo envía brosca que hace el cliente el cliente hace de que todos los servidores se enteren de que yo he adquirido o he aceptado la oferta de tal servidor dhcp entonces al aceptar eso el servidor recibe ese dhcp riqueza y por cuarto paso pues el servidor envía también vía brosca el dhcp a seca no que es ya son los los permisos digamos y la aprobación y ya no y entonces ahí recién el cliente ya tiene esa dirección ahora este en cuanto tiempo ocurre pues ocurre en segundos en milisegundos no nos damos cuenta eso es muy rápido te conectas a la red esperas unos cuantos segundos y pum ya tienes internet claro que en tu laptop o en tu dispositivo tiene que estar configurado pues recibir ip es de manera automática y eso ya es es pan de cada día quizás lo que vemos redes lo que estamos empapados de eso pues ya lo conocemos al utilizar los switch pues ahí trabajamos con dhcp y ya no nos damos cuenta es pan de cada día pero esto ocurre internamente ahora vamos ya entrando a la parte de microtik si el dhcp server setup esto lo vamos a ver ahorita voy a conectarme al winbox para que puedan verlo no y poder explicar esta parte entonces el dhcp server setup como le dije existen dos dhcp server setup y el dhcp cliente el dhcp server ya lo dije es para no para para que el router microtik envíe ips o sea designe ips asigne ips a los dispositivos que se conectan a ese puerto no y también existe el dhcp cliente que es el que pide ips pide para que pueda tener acceso a la red no eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva primero dhcp server setup no este está hay que tener unas características claras para poder configurar el dhcp server setup esta interfaz dhcp server no maneja su propia dirección ip y también en esa propia dirección ip pues maneja un pool no esto lo vamos a ver en la configuración a qué me refiero con propia dirección ip pues lo podemos configurar al puerto pues 192 168 punto 10 punto digamos 10 puntos algunos lo ponen 1 algunos lo ponen 254 no depende de cómo quiera trabajar más cara 24 o de o depende también de qué de cuántos rangos de pp quieras utilizar entonces y además a esa dirección ip estamos hablando de la 192 168 punto 10 punto 1 pues vamos a trabajar en una pool una pool de dirección a qué me refiero con una pool de dirección un rango de números ip que vamos a brindar a nuestros clientes en este caso comúnmente se usa pues 192 168 punto 10 punto 2 y hasta 192 168 punto 10 punto 2 254 253 o unos usan menos depende depende mucho de cuántas direcciones ip usted quiera brindar por ese dhcp server entonces qué más se crea un pool de direcciones ip o obviamente para asignar a los clientes y acá hay un dato muy importante que algunos se confunden se conoce mucho que a veces hay una interfaz bridge no a qué me refiero con bridge quizás algunos no puedan entender bridge quiere decir de que algunos puertos están unidos se puede decir digamos yo tengo mi router de ocho puertos y yo trabajo digamos el puerto 1 el puerto 2 el puerto 3 el puerto 4 en modo bridge pues esos cuatro puertos digamos están unidos se puede decir en un solo puerto o sea es como si fuera un solo puerto ahora qué pasa cuando yo quiero designar un servidor dhcp a algún puerto de ese bridge no no voy a poder a quien tengo que designar ese servidor dhcp a la interfaz bridge a la interfaz bridge creada en el router de esos cinco puertos eso sigue que no me han entendido lo voy a también mencionar ahorita de la configuración ingresando al winbox en un en un breve en un breve tiempo y aquí por ejemplo ya veo la parte de así como también se puede configurar el dhcp server ingresando al equipo router no al winbox ya sea por plataforma web etcétera también podemos configurarlo vía comandos al equipo sí y ya que están ciertos comandos para poder este configurar vamos al dhcp cliente como lo comenté el dhcp cliente solicita pide quiere que se le brille una dirección ip no a la red a la red que está solicitando en este caso vamos a ver dos características importantes pues permite que la interfaz ethernet pueda solicitar una dirección ip exacto estamos hablando de solamente una interfaz no no podemos usar muchas interfaces con dhcp cliente ya solamente una interfaz para poder digamos que tener el router ya con el servicio de internet obviamente no vamos a crear varios dhcp clientes en cada puerto vamos a generar un conflicto enorme en ips también tenemos que proveerá proveerá el hostname y el id del cliente en este caso una dirección más a qué se refiere que proveerá el hostname y del cliente acá en la parte de configuración que también lo vamos a ver en el dhcp options vamos vamos a verificar de quién se va a prestar esa dirección ip o quién está solicitando no como el host no y por último pues esto el router va a funcionar como un cliente no a ese a esa solicitud y acá pues algunos algunas configuraciones en comando de esto ahorita lo vamos a ver ya acá el protocolo voy a cambiar de pantalla así antes de pasar al protocolo pvp oe para ver cómo se configura el dhcp en el router si va a ver un momento por favor y acá tengo estoy conectado a mi equipo router si es un rv 951 y vamos a la parte para poder configurar la parte de dhcp nos vamos a ip sí y acá vemos tenemos dhcp cliente y dhcp server vamos a la parte primero vamos a crear un dhcp servidor para poder brindar direcciones ip lo podemos hacer de una manera rápida usando el dhcp setup lo que hemos comentado así como también el dhcp config no pero vamos a hacerlo por el dhcp setup que es mucho más rápido a ver acá hay una consulta antes que continúe es una pregunta el dhcp server el hp server se tiene identificado a cada cliente no 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 en este caso estimado este porque brinda direcciones ip de manera aleatoria a los dispositivos no digamos no hay una manera de cómo estar mapeando a cada cliente pero aquí vamos a ver de que va a haber conexiones de algunos clientes en sí vamos a ver qué dispositivos están conectando a este dhcp server sí entonces vamos a la parte dhcp setup para poder configurarlo aparece esta ventana acá vamos a ver dice en qué interfaz se va a crear el dhcp server no tenemos todos estas interfaces pero previo a eso tenemos que crear una ip una ip que vamos a trabajar en esa red vamos a address ip address no en este caso he creado estas ip vamos a borrarlo para que vean cómo se crea una una ip desde cero agregamos vamos a crear digamos la ip 10.10.10.10 punto 10 ya no perdón 1 máscara 24 sí para tomar todo el rango del 254 ips y vamos a designarlo al ether1 digamos que por el ether1 va a salir mi dhcp server aplicamos le podemos agregar un comentario dhcp server por ejemplo apliquemos y ok ya creamos esta ip ahora en esta ip vamos a trabajar el dhcp setup el server entonces vamos a abrir los nuevos dhcp setup vamos y cogemos la interfaz que es la ether1 por ahí vamos a trabajar el dhcp server ponemos next dhcp address no acá se coloca la cero el gateway por donde va a salir la parte del de los datos del internet en este caso se considera 1 y acá este es el pool no el rango de ip es que va a trabajar este dhcp server no en este caso si se dan cuenta este dispositivo es el 1 pues acá vamos a trabajar del 2 al 254 esto podemos modificarlo si digamos yo quiero mi dhcp server para mi red que solamente son 10 computadoras pues esto lo podemos cambiar y podemos ponerlo si ya tenemos la 2 que queremos hasta las 10 pues podemos poner 12 no por ejemplo no si si queremos 100 pues si queremos 100 ips pues 100 y así en este caso vamos a dejarlo como 254 para vender todo ese rango de ips podemos next acá vamos a a designar los dhcp server no comúnmente usamos el dhcp de google o por ahí si alguien está trabajando con una ip pública de su proveedor pues coloca las dnss de su de su proveedor de de ip pública no ponemos dhcp server next y acá el tiempo el tiempo que va a estar asignado una dirección ip al dispositivo en este caso se considera 10 minutos no digamos esto como funciona este yo creo mi dhcp server así con el tiempo de 10 minutos entonces un dispositivo que se conecta a esta red adquiere una dirección ip todo el tiempo que está siendo utilizado ahora que pasa si el dispositivo ya ya no está en la red digamos apaga el wifi o se desconecta de su cable de red pues ya no está conectado a la red entonces que hace este dhcp server envía mensaje a ese ip hasta 10 minutos a partir de ahí el dhcp server entiende de que el dispositivo ya no está se ha ido entonces que hace esa ip que se le ha designado a ese dispositivo lo agarra otra vez para poder designar esa ip a cualquier dispositivo que se conecte otra vez lo podemos dejar en 10 minutos si quieren trabajarlo en 5 minutos si queremos que que rápidamente lo use solamente 2 minutos etc en este caso lo dejamos como estaba ya lo ponemos 15 para variar nesk y ya está ya está creado dhcp server ahora porque aparece en rojo porque no hay ningún cable conectado a ese puerto a ver voy a conectarme un momento a ver yo voy a conectarme a ese puerto se va a cerrar seguramente el winbox ya está cargando a ver un momento como he cambiado de puerto tengo que seleccionar la mac de ese puerto ya está a ver está mi ip vamos a la parte de hcp server ya está ya no aparece rojo porque obviamente estoy yo conectado a ese puerto y así así es la manera en que se crea un dhcp setor ahora vamos a crear un dhcp cliente este es un dhcp server o sea obviamente para que ustedes me entiendan vamos a abrir un paint a ver para que puedan entender la idea quizás algunos no me lo captan tengo aquí mi router mi router microtech acá a sus puertos perdón digamos que vamos a ver con dos puertos entonces si yo creo mi dhcp dhcp server en el puerto 1 digamos ether1 ya entonces por el ether1 el router va a brindar ip dinámicamente entonces que es lo que se hace porque no creo que crees un dhcp server en el puerto 1 y que simplemente conectes tu laptop o sea sería digamos una pérdida del puerto entonces que hacen algunos para poder amplificarlo pues utilizan un switch obviamente un switch puede ser de de 24 puertos de 16 o como quieras utilizarlo ampliar tu red pues un switch digamos que sea de 24 puertos entonces ya tienes ya tienes tu switch ¿no? entonces el dhcp server este ether1 va a ir conectado al puerto de este switch ¿no? va a ir conectado a este puerto de acá para que este switch se inunde se puede decir de el ip server que le está abriendo el router de las direcciones ip entonces cualquier dispositivo estimamos cualquier dispositivo que se conecte a este switch en cualquiera de los puertos sea un teléfono celular o una laptop puede adquirir ip dinámicamente ¿no? en la misma obviamente en la misma red ¿no? si acá creamos estamos trabajando bueno hemos creado para que para que tenga lógica lo que estoy haciendo acá hemos creado el 1 más cara 24 pues obviamente estas ip que van a salir pues van a ser van a estar en la misma red en este caso esta puede ser la 40 por ejemplo ¿ya? esta puede ser la 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 21 no sé y así y así sucesivamente hasta hasta que ip hemos puesto el rango hasta 2 5 o 4 ¿no? todo ese rango 2 5 o 4 así tanto dispositivos como sea podemos hacerlo en cascada también también entonces eso así funciona el DHCP server ¿no? es la mejor manera de poder utilizarlo vamos a la parte de Winbox y ahora vamos a crear el DHCP client ¿no? ahora digamos digamos vamos a ver acá DHCP client ¿ya? mira voy a ahorita me permite un momento voy a conectar un cable de red a mi router para que vean que va a requerir internet a ver un momento a ver si me permite un momento ¿no? no a ver espero que lo haya espero que lo haya detectado un momento a ver un momentito en todo caso tiene algunas preguntas me las van haciendo por favor para para tenerlo ya ahora sí ahora sí ahora sí ya a ver en realidad el DHCP server el DHCP cliente se aplica el protocolo y valid no 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 estimado acá bueno si si se refiere a los protocolos usamos el TCP IP para poder este enlazar estos equipos a ver ya ya se conectó ahora sí estamos he puesto mi cable del router de internet en el puerto AYTER 4 si podemos vamos a verificar si cuento con internet voy a hacer un pin a google en mi router pues vemos que no tenemos internet voy a hacer pin a mi al 8.8 el IP de y tampoco no hay internet me dice que no hay internet vamos a primero vamos a verificar que mi router no esté previamente configurado no el pool ya se creó vamos a ver acá la parte de narteo no hay nada ya ok ahora sí ya entonces actualmente mi router está sin internet yo no tengo internet en mi router no puedo brindar no puedo utilizar mi DHCP server entonces tengo que crear un DHCP cliente para solicitar una IP a mi router que tengo acá físico por el puerto Ether 4 vamos a darle en más ahí se vemos que ya se abre la ventana para crear el DHCP cliente vamos a la parte de interface y seleccionamos la interfaz por donde que está ingresando el internet o va a ingresar el internet desde nuestro router en este caso es el Ether 4 nada más dice que activamos esta casilla para poder usar el DNS que tenemos aquí en el router y ya está nada más es esta parte aplicamos ok y ya está cargando y ya hizo ese procedimiento adquirió esta IP aleatoriamente 192 168.1 punto 101 adquirió ese IP de mi router y acá está ahora sí ya debo tener internet automáticamente es muy rápido voy a crear un DHCP cliente hacemos ping a Google al DNS 188 vamos a ver si cuenta y ahí está aparece que ya cuento con internet tengo el ping al servidor de Google vamos a hacer también el ping a Google y ahí contamos con internet y ahí está entonces ya tengo mi router de internet entonces ya puedo utilizar ya puedo utilizar el mi DHCP server el 10.10 actualmente para que ustedes puedan verlo estoy con mi red wifi de mi router de mi router sí vamos a ver aquí para que vean en qué dirección IP estoy trabajando acá no estoy en mira mi laptop tiene esta IP 1.100 ¿no? ¿no? y el gateway es 1.1 obviamente entonces en mi a mi router a mi a mi router microtech se le ha designado este IP 1.101 ¿no? para que tenga internet ¿no? porque mi router físico que tengo aquí también brinda IP DHCP entonces así sería la parte del DHCP server y DHCP client ¿no? ya ahora vamos a seguir con la parte de PPOE para poder culminar para poder terminar es la última parte el protocolo PPOE vamos a comentar también un poquito de introducción de cómo es este protocolo este de lo que hace ¿no? cuántos tipos de protocolos de este tipo existen ¿no? en este caso vamos a hablar que este es el protocolo PPOE y hacer una introducción se encuentra dentro de los que se conoce como túneles ¿no? existen varios ejemplos de protocolos túnel ¿no? en este caso hay unos ejemplos L2PP AMPLS PPTP etcétera esos son protocolos túneles ¿qué hacen? o a qué se refiere al decir protocolos túneles ¿qué hacen? que encapsulan el protocolo de red sobre otro protocolo de red así creando un túnel obviamente haciendo esta red más segura etcétera para varios entonces esa es la parte más que nada la parte de la definición de lo que es un protocolo de red y bueno hay una pequeña imagen de ver en cuántos se segmenta en cuántos bits se segmenta el protocolo PPPOE y con sus respectivos tipos ¿no? que va a cargar ese paquete del protocolo PPPOE la consultación puede guardar esa clase para verla después sí, sí estimado esta clase está grabada y le llega a su a su correo sí le va a llegar a su correo un momento por favor ya ahora sí ahora sí vamos a hablar del protocolo PPPOE el protocolo PPPOE por su siglas en inglés point to point protocolo para internet proporciona una amplia administración de usuario ¿no? administración de red y beneficios en la contabilización a los proveedores ISP y administradores de red ¿a qué se refiere lo que he mencionado? en la parte de administración pues este protocolo PPPOE vamos a trabajar con un usuario y una contraseña ¿a qué hacemos esto? este usuario y esta contraseña es para poder digamos identificar a nuestros clientes y es muy útil para proveedores ISP ¿por qué? porque pueden manejar a cada cliente a cada cliente que le está vendiendo el servicio podemos manejar con un usuario y una contraseña pues con identificándolos puede ser con su nombre con su apellido con su DNI con el lugar en donde se encuentran etcétera ¿no? entonces en muchos sitios se usa el protocolo PPPOE más que nada es usado para proveedores de internet porque se les hace digamos el tema de poder identificar a un cliente se les hace mucho más fácil ¿no? entonces el protocolo PPPOE también recalcar que es una extensión es una extensión del protocolo PPP ¿sí? y bueno y la diferencia entre ambos está en el medio de transporte ¿no? ya que el PPPOE utiliza la parte de internet en lugar de las conexiones en modo en serial como el PPPO y acá pues presento ¿no? que vamos a hablar también así como en DHCP había un DHCP server y un DHCP cliente en el protocolo PPPOE vamos a tener también un PPPOE cliente y un PPPOE server ¿sí? esto lo vamos a mencionar acá en breve a ver acá tengo una pregunta ¿cuál es la mejor forma de crear usuarios y conexiones en el PPPOE? ahorita lo voy a ver ahorita lo voy a ver estimado ingresando al Winbox un momento por favor ya avanzando en esta parte ya ya así como también en el DHCP hablé que existen cuatro pasos en la parte de asignación como el DHCP este Discoder luego viene el DHCP Offer de la oferta del DHCP Rickets y el DHCP ACK aquí en el protocolo PPPOE también también contamos con un procedimiento que se realiza para poder digamos solicitar la parte del del PPPOE a un a un cliente en este caso estamos hablando de cliente entonces los paquetes utilizados son cinco el PADI bueno así en sus términos en inglés PADI PADO el PART el PADS y el PADT son estos procedimientos que se llevan a cabo entre el PPPOE cliente y el PPPOE server entonces ¿cómo empieza el PPPOE cliente? ¿qué es el PPPOE cliente? pide y solicita al PPPOE server o algún PPPOE server de que digamos pueda acceder a su red mediante un usuario y una contraseña ¿no? entonces así esto el PADY se maneja o se envía de vía broadcast a todos a todos los dispositivos pero las respuestas a partir de ahora son en unicast ¿no? o sea solamente son directamente al que lo ha solicitado en este caso el PPPOE server con el PADO ¿no? el PPPOE Active Discover Off envía la oferta similar al DHCP pues el PPPOE cliente en el tercer paso pues mira esa oferta y le parece óptima pues envía el requerimiento el el PADR ¿no? y el PPPOE server pues al ver que ya ha aprobado el requerimiento pues le envía ya la parte confirmando la sesión ¿no? el PADS y para finalizar pues se cumple todo ese tema le asigna el PPPOE la data etcétera y por finalizar el PADT ¿no? el PPPOE Active Discover Terminal ¿no? y así culmina la parte de la conexión de PPPOE cliente con PPPOA server entonces aquí como les comenté vamos a ver dos puntos el PPPOE cliente ¿no? esta parte más que nada para que puedan identificarlo pero ahorita sería mucho mejor ahorita yendo al router para que me puedan entrar y por último el PPPOE cliente cliente acá el PPPOE este server ¿no? también vamos a verificar aquí para poder mencionar en el PPPOE cliente vamos a tener dos puntos interesantes a considerar que es el en la parte de status también lo vamos a verificar te mostrará te mostrará el status del del PPPOE actual ¿no? ya sea IP el tiempo la IP local la IP remoto etcétera ¿no? y en la parte de scanner pues vamos a tener esta herramienta que es muy importante que permite escanear los servidores PPPOE que están activos ¿no? en ese dominio del PROSCAD al enviar el cliente lo que es el PADI lo que hablé anteriormente pues envía de manera PROSCAD a todos los clientes perdón a todos los dispositivos ¿no? incluidos los servidores de PPPOE entonces esta herramienta permite escanear esos servidores que existen en el dominio PROSCAD a ver a ver me comentan una ventaja con respecto a los servicios de PPPOE sí mira sinceramente el PPPOE es como un tema de seguridad estimado porque mira pongámonos un ejemplo este tú estás trabajando con un DHCP server en tu red entonces viene cualquier persona y se conecta a tu switch con su laptop ¿no? y su laptop obviamente tiene que estar en IP automático jala un IP y ya está conectada a su red ¿no? puede conectar a su red por ahí se puede infiltrar puede haber pero al trabajar con el protocolo PPPOE en una red local sea pequeña grande el protocolo PPPOE ¿qué hace? crea usuario y contraseña ¿no? entonces al crear usuario y contraseña en la parte de PPPOE este cliente y este usuario podemos la laptop en este caso una computadora o una laptop que se quiera conectar requiere ese requisito usuario y contraseña para poder acceder a la red ¿no? y yo lo veo mucho mejor en un tema de seguridad y de administración ¿está una recomendación técnica para usar DHCP o PPPO server? bueno más que nada como lo mencioné es un tema de seguridad ¿no? un tema yo lo veo más como un tema de seguridad en DHCP server cualquier dispositivo se puede conectar ¿no? pueden ingresar a su red etcétera y en cambio en PPPOE pues necesita ese dispositivo para que se conecte a su red un usuario y una contraseña ¿no? para poder ingresar a la red eso lo vamos a ver ahorita en la configuración ¿si? ahorita lo pasamos a la parte de ahí entonces vamos a ver donde me quedé a el PPP scan para poder detectar los servidores PPPOE y acá el PPPOE server ¿no? esta es la parte de donde vamos a crear un PPPOE server para poder ahora nosotros brindar a nuestros clientes lo que mencioné ¿no? usuario y contraseña en cierta interfaz con un determinado perfil y tiempo ¿no? ahorita en la parte de PPPOE me voy a meter un poco más porque aquí hay que ver algunas cositas más que nada para los proveedores de internet ¿si? entonces ya mejor vamos a a ir ya a la parte de de configuración a ver un momento por favor ya ahora sí a ver un momento un momento por favor a ver un momento por favor un momento ya ahora sí disculpen la demora vamos a acá a la parte del microtech vamos a ir a la parte de PPPP ¿si? y acá se encuentran todos los los protocolos túneles que he mencionado en los PPT ¿no? tenemos acá el SSTP el L2TP ¿no? el PPPOE eso es lo que vamos a ver ahora entonces entonces vamos a crear primero para poder asignar primero vamos a trabajar con el PPPOE server ¿si? el PPPOE server vamos a parte de acá tenemos que crear un PPPOE server pero primero a ver primero para para no poder confundirlos vamos a crear un perfil ¿a qué me refiero con crear un perfil? aquí vamos a crear digamos el rango de direcciones IP que vamos a brindar a los que se conecten a esta red obviamente por por conceptos para que un dispositivo se conecte a la red o tenga salida de internet tiene que trabajar con una IP ¿no? entonces no es que el la laptop o el dispositivo que va a coger conexión del PPPOE server lo va a hacer simplemente con el usuario y la contraseña y ya tengo internet no o sea al poner el usuario y la contraseña el PPPOE PPPOE server verifica que está correcto le da el acceso y le brinda una dirección IP ahora ¿cómo brinda esa dirección IP? lo puede hacer de dos maneras como lo comenté haciéndolo manualmente ¿ya? acá y también dinámicamente primero lo vamos a hacer manualmente mira vamos a crear el perfil vamos acá a la parte de más esta es la parte del perfil la parte general en el perfil podemos poner el nombre digamos podemos poner este red digamos red del segundo piso segundo piso digamos si uno quiere tenerlo en orden y mapeado red de segundo piso ¿no? esto más que nada estoy haciendo más que nada para una red pequeña de oficina edificio entonces acá vamos a colocar la IP local se puede colocar tenemos la opción de colocar dos IPs aquí puede ser una IP que es de nuestro proveedor de servicio en este caso este proveedor de servicio que hemos configurado en el Ether 4 pues pues tenemos vamos a ver acá la parte de IP de IHCP cliente no nos ha brindado esta dirección IP pero su gateway o su salida es el 1.1 entonces podemos colocar aquello en el local 192.168.1.1 algunos optan por poner eso pero algunos optan por poner otra dirección IP digamos yo quiero crear la dirección IP 192.168.20 no sé 21 ese es el dispositivo y en remoto es esta acá se coloca la IP que va a adquirir adquirir el cliente que se va a conectar a este PPPoE en este caso tiene que estar en este caso si hemos creado una IP distinta a nuestro proveedor de servicio pues tenemos que colocar una IP remota en el mismo segmento de la red punto en este caso 20 punto y acá puede cambiar puede ser 2, 2, 3, 4, 5 254 que en este caso voy a poner 200 esta IP le va a brindar y el resto lo dejamos como está esta es la parte de IPv6 por ahí algunos si quieren trabajar con que le brinde dirección IP versión 6 etc lo dejamos como está y aquí y aquí colocamos el DNS servidor como eso es 8.8 y el 8.8 punto 4.4 ya está acá la parte ya hemos creado este entonces hay otro plus que algunos también lo hacen que es la parte en limits acá colocan el ancho de banda que van a manejar en este perfil digamos no quieren utilizar no quiere que se le brinde todo el ancho de banda que están adquiriendo su router y quieren que se segmente a una parte pues le puede brindar digamos a ese perfil pues digamos 10 megas 10 megas de 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 subida y 10 megas de bajada y así lo pueden colocar así lo que deseen limitar el ancho de banda a sus a sus clientes y le aplicamos y ok ya creamos el perfil en el protocolo PPPV aquí está el perfil podemos crear otro perfil si deseamos podemos crear otro perfil este no sé para un proveedor de internet podemos poner plan plan super no sé plan super 100 megas así 100 megas es un proveedor de internet igual igual colocamos acá una IP una IP por ejemplo el plan super que trabaja en la IP 192 168 punto 100 punto 1 y lo mismo en la IP remota pero el último número pues puede ser el 2 el 2 lo podemos colocar ya ahora este es trabajando manualmente como lo comenté obviamente manualmente pero si queremos trabajarlo que no tengamos que estar colocando manualmente etcétera cada vez que cualquier dispositivo se conecte a este plan pues podemos acá crear un pool donde creamos un pool o sea con pool me refiero que vamos a crear un rango de IP que se van a brindar automáticamente a los clientes que se conecten vamos a la parte de IP vamos a la parte de pool y acá creamos el pool en este caso podemos digamos para no perdernos podemos decir que este pool le va a pertenecer al plan super así plan super 100 megas en este caso pool así ya para ponerlo mapeado acá super y acá colocamos el rango de direcciones IP claro que obviamente tiene que estar en el mismo rango de local si vamos a ponerle 192 168 punto 100 punto acá es 2 guión para hacer un rango 192 hasta 192 168 punto 100 punto 254 yo creo que se brinden todo ese rango ahí está mi rango he creado mi rango desde el 2 hasta el 254 ya está aplicamos ok ya creamos el pool ahora como jalamos este pool a este perfil que estoy creando pues acá en remote address acá está esta casilla bajamos y acá está el pool plan super 100 megas ya está ahora cada vez cada cliente que jale este perfil el perfil plan super va a adquirir una IP dinámica de ese pool el resto también lo colocamos 8.8.8 también creamos el 8.8.4.4 vamos a la parte del limit y como es un plan de 100 pues ponemos 100 megas digamos que estamos queriendo brindar ese servicio ya está y también hay algunos parámetros quizás que me estoy obviando como el bridge esas cosas también tienen un sentido de poder este colocar por ejemplo el address list pues tú puedes crear una lista de IPs denegadas de algún IP que no no quieres o quieres enlazar con un IP este para poder hacer un tipo de firmware etcétera acá lo puedes jalar y también así como el limits pues puedes plantear una sesión en que va a estar conectado esta esta IP enlazado a ese cliente etcétera entonces creamos el ancho de banda apply ok ya tenemos hemos creado un plan con con IP estático si se dan cuenta acá en remote address me dice que esta IP es la que se va a asignar a este dispositivo que se conecte al red segundo piso y en el plan super pues se va a designar IP estirando va a haber un momento hay consultas entonces acá es para saber cuál es el servidor acá es para saber cuál es el servidor y el acá estimado a qué te refieres con acá es para saber cuál es el servidor a ver si me puedes aclarar esa pregunta era de la otra diapositiva ah ok ok ya ya disculpa ya entonces la parte del time up acá lo vamos a ver a ver un momento a ver un momentito por favor el a ver a ver con el time out estimado te refieres a la sesión time out ah ya ok 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 ya como lo comenté la parte de la sesión time out no especifica el máximo tiempo de conexión que se puede establecer en la parte del perfil que se está creando no este por defecto no se configura el límite de tiempo no para que pueda estar este conectado o brindado este perfil pero si usted quiere limitar el tiempo de conexión para este perfil pues lo puede hacer en el sesión time out entonces una vez creado esto ya vamos a tenerlo esto creado ahora donde vamos a ir pues ya vamos a crear el ppOS servidor vamos a la pestaña más vamos a crear el ppOS servidor por ejemplo vamos a crear servicio digamos como podemos servicio cliente servicio cliente o un nombre para que usted pueda identificar la interfaz que vamos a utilizar para brindar este servicio pues vamos a trabajar en digamos la interfaz 2 si la interfaz 2 digamos que va todo dispositivo que se conecta a la interfaz 2 va a poder digamos tener acceso al servicio por el protocolo ppOS ya la interfaz 2 dejamos el resto como está este también el key el el timeout la parte del del default profile de igual manera ojo que ojo que que tú puedes jalar el perfil que has creado aquí ya sea el plan super etc pero no es tan no es tan recomendable para proveedores de internet ya que esto esto se va a asignar a todos los dispositivos que cojan el servicio cliente digamos que yo creo acá en el servicio cliente en mi ppp server yo pongo que se maneje el plan super de 100 megas entonces todos mis clientes que yo voy a crear en la parte secret cada cliente van a trabajar sí sí o sí con el plan 100 megas y no y no debería ser así digamos nosotros queremos tener queremos asignar a cada cliente digamos un plan o identificarlo eso puede ser entonces en esa parte hay que dejarlo en default acá podemos en one section para que solamente pueda acceder o se conecte un dispositivo a la vez y el resto lo dejamos como está dejando como está la parte del ppoe service vamos a darle apply y ok bueno en este caso está en rojo porque no hay ningún dispositivo o un cable de red conectado a ese puerto entonces ya creamos la parte del a ver por ahí veo preguntas a ver un momento ¿cuántos pools puedo crear por cada perfil? por cada perfil estimado este jala solamente un pool ya si digamos queremos manejar varios pools si se puede mira vamos a perfil vamos a perfil creamos otro digamos creamos otro no digamos acá le vamos a poner digamos plan h ¿no? o podemos ponerle plan 20.0 y acá podemos crear un ip 192 168 punto 20 punto 1 acá en la parte de remote acá si creamos el pool y creamos otro pool para este perfil ¿no? digamos vamos a ponerlo plan 20.0 y acá la ip 192 168 punto 20 punto en este caso 2 hasta 192 168 punto 20 punto digamos ya yo no quiero que sean 254 yo creo que sea 200 nada aplicamos ok al ver el creado este 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 pool pues lo jalamos acá en remote el pool plan 20 ya está y así y así podemos crear para cada perfil podemos asignar un pool un pool tiene que ser así a cada perfil un pool si si no quieres asignar un pool pues puedes manejarlo este con una ip estática ¿no? con una ip estática entonces ya una vez hecho esto ya vamos acá ya esto esto no lo vamos a crear ya ya ahora ya está tenemos el ppv server ¿no? en el ether2 está creado mi ppv server creamos dos perfiles para poder asignar ahora ¿cómo creamos el usuario y la contraseña? para que el cliente se conecte ¿no? en la parte de secrets vamos a la parte de secrets entramos a la parte de secrets vamos a la parte de más ponemos el nombre de ese cliente digamos para para tenerlo mapeado ¿no? podemos digamos juanito por ejemplo juanito guión bajo digamos y su dni ¿no? 70 70 74 29 80 por ejemplo no sé ¿ya? juanito con ese dni y la contraseña pues vamos a decir que sea su número de dni ¿sí? para no hacer mucha cosa y acá vamos a activar para que se vea la contraseña ya entonces el nombre es juanito guión bajo y su dni y la contraseña es este aquí es su número de dni entonces el servicio que se va a brindar es el pppoe seleccionamos y acá viene acá viene digamos la parte digamos importante ¿no? a juanito ¿qué servicio le vamos a brindar? o sea ¿qué queremos? ¿con qué servicio trabajará juanito? en la parte de perfil seleccionamos el servicio digamos que juanito ha comprado el plan super ya le damos el plan super a juanito y el resto lo dejamos como está nada más y ahí está ahí ya está creado mi usuario de contraseña para pablo creamos otro cliente cliente maría maría guión bajo y su dni ¿no? ya ver una y en password vamos a configurar puede ser su dni puede ser otro número otro nombre que ustedes se acuerden ¿no? igual protocolo PPPV y acá digamos que maría en este caso es de una red que está en el segundo piso ¿no? y trabaja en esta red le hemos colocado que son 10 megas pues en esta red le vamos a trabajar para que maría se conecte en su laptop ingrese y solamente pueda usar de mi ancho de banda 10 megas como máximo ¿no? se le puede vacinar menos quizás o más depende de ese de ese usuario ¿no? si es un un gamer o necesita una buena ancho de banda para que tenga una buena conexión estable pues se le brinda más ancho de banda y etc eso se configura en los perfiles ¿no? entonces aplicamos ok y así y así podemos crear infinidad de planes ¿no? julio la contraseña también podemos poner julio por ejemplo ¿no? julio julio y el protocolo y en este caso julio también va a comprar el plan 100 aplicamos ok y así podemos crear varios varios este clientes para que se conecten a mi servidor PPPoE ¿no? en este caso estos clientes salen por el ether2 ¿no? y así y así podemos crear este steam mouse ¿no? sí espero que que me hagan entendido en todo caso si queremos crear otro PPPoE server igual creamos otro PPPoE en otro puerto igual todos estos clientes están asignados a todos esos PPPoE server y quien lo coja pues va a tener este esa dirección bueno acá hay alguna consulta alguna pregunta ya para darlo por terminado porque esa es la parte de configuración esa es la parte de este de PPPoE aquí también en Active Connection vamos a ver los dispositivos que se han conectado a este PPPoE server ¿sí? este bueno en este caso no tengo ningún dispositivo ahorita conectado pero si se han conectado acá aparecería su nombre el servicio que se le ha brindado y la dirección IP y el tiempo en que está activo ese dispositivo ¿no? si se ha conectado ahorita digamos ya está corriendo ¿no? un segundo dos segundos tres segundos y así y así y así y así ¿tiene alguna consulta alguna pregunta? recuerden que este video está siendo grabado ¿sí? se le va a enviar a sus correos para que puedan verlo quizás detenidamente por ahí no no han entendido un paso o un paso no me han prestado atención etcétera ahí lo pueden verificar ya sea hoy día o mañana le va a estar llegando el video a sus correos para que lo tengan presente ¿tienen alguna otra consulta? ¿alguna pregunta? acá tengo unas preguntas a ver un momento cuando creo el usuario Juan Carlos Pérez luego creo otro usuario Juan Carlos Pérez uno conecta solo a uno de ellos y en en el no sale no se está usando entonces ¿cuántos caracteres debería tener un usuario y cuántos caracteres debería tener la contraseña? en este caso estamos hablando de unos caracteres aproximadamente de 8 a 32 caracteres ¿sí? en este caso no se no se opta por usar una contraseña compleja ¿no? por ejemplo vamos a vamos a crearla ahora ¿no? por ejemplo vamos a crear este cliente ahora digamos vamos a crear el cliente José Pérez José Pérez uno y la contraseña pues podemos no se arroba vamos a intentarlo ahorra avión no se uno dos tres y así ¿no? el ppoe etcétera el plan entonces ya está y vemos que el 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 algo complejo ¿no? y también tal vez se puede crear pero el 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 tema está en que a veces el 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 interés y de diferentes longitud se le puede ubicar para unas clases particulares porque tengo un equipo de similares a los tres claro william también brindamos capacitaciones etcétera al chat voy a dejar mi número ya lo voy a escribir si no aquí para que puedan tenerlo quizás algunos también deseen media positiva también se les voy a enviar acá le voy a colocar mi número ya a ver para que lo puedan ver a ver ya que me olvide voy a poner mi número 12 este es mi número del set de trabajo ya 1,2,2,2,2,8,5,8,6 ese es mi número a ver espero lo puedan ver si se puede ver lo notan ahí me pueden pedir esta diapositiva me pueden hacer consultas lo que ustedes deseen ya que dice para configurar el equipo a ver otra consulta dice una consulta en el DHCP Server si no está el cliente alojado cómo se hace para que entre en el DHCP Server sin ponerle a ver cómo DHCP Server una consulta el DHCP a ver DHCP Server si no está el cliente alojado cómo se hace para que entre en el DHCP sin ponerle la IP FIGI no, no entiendo ah ya a ver no sé si entendí tu pregunta pero a ver mira vamos nos vamos a la parte del centro de recursos de redes compartido nos vamos a acá en estas dos redes que yo tengo uno usa el wifi otro es el puerto de Ethernet pues ingresamos al puerto de Ethernet la parte de propiedades IP versión y acá colocamos en este caso usaron la siguiente dirección IP acá colocamos una IP estática una IP fija como tú me comentas y si si deseas que adquiera una IP dinámicamente automáticamente pues colocamos en la parte de obtener dirección IP automáticamente y acá igual y así lo lo guardamos y ya está obtenemos una dirección IP dinámicamente mira en este caso como como este tiene internet pues ya con microtik se se ya si 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 esa la pregunta no no te llega a entender muy bien para empresas proveedoras de internet que que tiene OLT te recomienda administrar la red mediante DHCP con microtik esto depende mucho estimado yo 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 también veo la parte de fibra óptica y configuraciones de 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 OLTs etcétera y eso depende mucho de 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 como lo comenté porque que porque podemos manejar esto de acá el el usuario y la contraseña podemos saber el cliente no que lo que sucede con el cliente su contraseña no poder apoyarlo ahí quizás no no ha pagado el cliente no no y te debe el plan que está consumiendo pues le podemos cancelar acá en la X cancelamos a Julio el servicio no tiene internet queremos activarlo porque ya porque ya pagado entonces tú le pides a tu cliente estimado por favor bríndeme su nombre y apellido y su NI entonces tú como lo has mapeado a Julio buscas porque yo supongo que como eres proveedor de internet acá vas a tener una lista larga entonces no vas a buscar uno por uno etc entonces tú lo filtras por nombre tú lo filtras por el nombre entonces ya puedes buscar ese nombre ya sea por su NI etc y brindarle otra vez el servicio de denegar el servicio etc por eso es recomendable para proveer el dhcp usar el ppp pero puedes trabajar con dhcp si estimado también se puede trabajar con dhcp pero sería yo pienso que es más para una red algo pequeña digamos sin clientes o estás empezando y si vas aumentando poco a poco pues hay que hacer un manejo de clientes a ver a ver otra consulta ya para dar por terminado vamos a seguir revisando qué pasó con el plan 20 el plan 20 aquí está creo que julio hemos creado el plan 20 no acá está el plan super el plan super también a juanito a maría leímos acá está te refieres al plan 20 en perfil lo podemos crear esto no no ningún problema la plan 20 la ip podemos bajarlo 1 2 1 6 8 punto 20 punto 1 y para no para no crear un pool o de repente hemos creado el plan 20 y podemos acá colocar el pns vamos a la parte de acá de limit y creamos 20 megas obviamente vamos a brindar el plan 20 tanto para subida y para bajada si queremos variar ojo también podemos variar podemos brindar 10 megas en subida y podemos brindar 20 megas en bajada y claro que siempre eso especificando al cliente estimado le damos el plan 20 consiste en 10 megas en subida y 20 megas en bajada aplicamos ok ya está y en el secret creamos no digamos no sé este jose sube y la contrasella que sea igual ppp y jalamos el plan 20 ya está ya está creamos el plan 20 para jose él tiene asignado el plan 20 y así igual todo esto que estamos haciendo como le comento va a estar grabado si quizás por ahí se han perdido ya vamos a seguir respondiendo a ver para poder darle terminado ¿cuántos clientes se puede crear PPPoE? muy buena pregunta Samuel muy buena pregunta ¿cuántos clientes podemos crear en PPPoE? mira esto depende de la capacidad de tu router y por ese router que están más caros obviamente porque tienen mayor capacidad mayor RAM y mayor memoria interna en este caso mi equipo es muy básico es un RB951 aproximadamente estamos hablando de unos 100 clientes PPPoE tranquilo para que no se sature y no se cargue mucho el equipo pero si tenemos pues si queremos más clientes si tenemos mil clientes dos mil clientes ya podemos optar por un equipo de mucha más alta gama estamos hablando de pues de un CCR 1036 de un CCR 1072 o de la segunda gama que ha venido los 2011 hay muchas muchos muchos equipos muchas gracias buenas tardes profesor sería interesante configuración de host venta de fichas buena buen argumento a Arnulfo si es interesante lo voy a planear aquí con el área a ver si se puede verificar lo llamaré con el modelo del equipo que tengo gracias muy bien el número no tiene whatsapp no si si tiene whatsapp a ver o he colocado mal 998 162 586 si si tiene whatsapp a ver precisamente no se le quiere poner un ip fija la idea es que se le aloje un dhcp ah ya se aloje un dhcp ah ya si si no quieres usar un un ip fija por eso digo que se crea un pool creamos un pool un pool de direcciones ip ya un pool de direcciones ip y acá al que de este pool es un rango de ip que se van a brindar dinámicamente automáticamente al jalar este pool mira por ejemplo plan 20 lo he jalado a mi perfil a mi perfil plan 20 aquí en este en remote address acá está he jalado eso entonces que que quiero decir que que el cliente que adquiera el perfil plan 20 va a coger una ip del pool que yo he creado así así se se maneja si quieres trabajar con ipc por la conexión del pp puede acceder a un cliente para cambiar su wifi buena pregunta no no se puede acceder a un cliente para cambiar el wifi pero si estimado se puede acceder remotamente ya a un cliente para poder configurar su ONU desde la microtex si 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 se puede acceder remotamente ya y ahí si se puede modificar algunos ciertos parámetros pero hay parámetros que están bloqueados se puede hacer que más a ver voy a guardar esta clase si si estimado esta clase se guarda se mira sus correos no se corta el audio ya 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 listo espero espero haber 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 solventado todas sus consultas ya estamos por culminar este webinar igual cualquier otra pregunta que tengan estimados me escriben al whatsapp ya he dejado mi número cualquier otra consulta a mi whatsapp si para ya no no hacer largo este webinar quizás hay cosas que hacer por acá que tengan un buen día conmigo será hasta la próxima y ahí ya les he dejado mi número para que para que puedan conectarse hasta luego